La audiencia de Castellón condena a 10 años de prisión al hombre que provocó el suicidio de un menor de edad. La sentencia en la aplicación del veredicto del jurado establece como hechos probados que el acusado contactó el 1 de diciembre de 2016 a través de la aplicación WhatsApp con la víctima, entonces de 17 años, y le envió más de 119 mensajes con un contenido intimidatorio y amenazante en menos de tres horas. El adolescente llegó a pedir reiteradamente disculpas a su interlocutor, le comunicó que era menor de edad y le advirtió que si continuaba así se iba a suicidar. Sin embargo, el acusado continuó con los envíos de mensajes. Finalmente, la tarde de ese mismo 1 de diciembre, la víctima saltó al vacío por el patio interior del edificio de su domicilio y falleció en el acto. La sentencia fija indemnizaciones por un total de 173.000 euros a favor de los padres y el hermano del fallecido por los daños morales.